La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 3 y 11 al 32. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, ¡Este recibe a los pecadores y come con ellos! Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, ¡Padre, dame la parte de la herencia que me toca! Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a unos campos a cuidar cerdos. Jesús tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¡Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre! Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, ¡Padre, he pecado contra el cielo y contra ti! ¡Ya no merezco llamarme hijo tuyo! ¡Pero, recíbeme como a uno de tus trabajadores! Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. El muchacho le dijo, ¡Padre, he pecado contra el cielo y contra ti! ¡Ya no merezco llamarme hijo tuyo! Pero el padre les dijo a sus criados, ¡Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela! ¡Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies! ¡Traigan el becerro gordo y mátenlo! ¡Comamos y hagamos una fiesta! Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, ¡Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo! El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó, ¡Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya! Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, ¡Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo! Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de esta vida cristiana que realmente nos conduce a un encuentro con Jesús. Y más en este tiempo de cuaresma, donde ustedes y yo nos preparamos para renovarnos en la fe, para renovarnos en espíritu y verdad y para ayudar a renovar a otros. En el Evangelio que hemos escuchado, hoy la palabra nos invita a reflexionar hacia adentro, en nosotros mismos. El Padre en esta parábola es hermoso, es el Dios vivo, es el Dios que nos espera, nos tiene paciencia, nos ama, es lento a la cólera, rico en piedad y leal, es el que está dispuesto a abrazarnos, a pesar de los cochinos que vengamos, como el hijo pródigo, es el que nos da una vestidura nueva, es decir, una vida nueva, es el que coloca un anillo en el dedo, una nueva alianza, un nuevo compromiso, es el que pone sandalias en nuestros pies, para que no suframos, para que caminemos bien. El hijo pródigo, en medio de lo mal que pudo haber estado, lo que hizo, pues, está bien, porque reflexionó, pensó para sí, en casa de mi padre esto no sucede, esta no es la vida que yo necesito, mi verdadera vida está junto a mi padre, y regresa, dispuesto a luchar por ganarse, la dignidad de ser su hijo, lo que me parece que está mal, muy mal y preocupante, es el hijo mayor, el hijo que está allí en la casa, pero parece que no aprende nada de su padre, el hijo que le importa más el becerro gordo, que su propio hermano, el hijo que es capaz, de despreciar a su padre, de reclamarle, de hablarle mal, de faltarle el respeto, por intereses personales, porque ese hijo mayor, ese hijo que está dentro de la casa, podemos ser tú y yo, los que estando en la iglesia, los que estando en la fe, o creyendo estarlo, estamos despreciando, a los pródigos, a los hermanos de la periferia, a los que están lejos, no estamos sumando, no estamos incluyendo, no estamos evangelizando, no estamos acercando a otros, al contrario, estamos alejando, con nuestra aparente vida cristiana, con aparente perfeccionismo, y cumplimiento de la ley, y de la norma, y dice Jesús, en un pasaje del evangelio, que extraordinario tienes, que tú, saludas a los que te saludan, y estés, con los que comparten, tu mismo estilo de vida, la pregunta es, ¿cómo estoy evangelizando yo hoy? el reto cuaresmal, para este día es, evangeliza a una persona, acércate a alguien, y dile, que también puede estar en la iglesia, que también puede ser hijo de Dios, que también puede estar con nosotros, porque nuestro Padre, tiene los brazos abiertos, para todos, y nadie, puede ser más que nadie, y porque tenga muchos años en la fe, no olvides colocar en tus redes sociales, en tus estados de whatsapp, las etiquetas, de los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote, Dios te bendiga, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén.